¿Por qué te separaste, papá? Hay cosas que todavía no podés entender, porque sos muy chiquita. Pero necesito estar solo. No estoy más en la casa de campo. Voy a buscar un lugar y... Y cuando lo encuentre... Quiero que vengas a verme, porque te necesito, mi amor. Porque vos sos... Vos sos mi único amor. ¿Lo sabés? Perdón. Bautista, ¿podemos hablar un momento vos y yo, por favor? Ya vengo, mi amor. Espérame. Yo no hablo más con nadie que me haya mentido o me haya hecho mal. Vine a ver a mi hija. Nada más que eso. Espera, por favor. No puedo ahora. ¿Mi amor? Sí. Voy a entrenar. Después te veo. Bueno. Perdóname, dueño, pero hoy estoy de muy mal humor. Entonces hice mal en esperarte. Yo me siento muy feliz. Vamos a ser bisabuelos. No me hables de esa parejita que para mí está destinada al fracaso. Ni se te ocurra meterte con Magui. ¿Qué daría yo por estar adentro de esa cabeza? No lo tolerarías. No lo tolerarías. Mis pensamientos son demasiado truculentos para que alguien pueda entenderlo. Menos vos, que nunca fuiste demasiado fuerte. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo nos hemos levantado en el día de hoy? ¿Sabes de dónde vengo? No. Del cementerio. ¿Sabes a quién vi? A un fantasma. Buenas, buenas, buenas. Ay, tu hijo. ¿Cómo quería hablar? ¿Sobre qué? Oye, tenés que irte unos días. Hace un viaje, pasea, cualquier cosa. ¿Qué me estás escondiendo? No, hacele caso a tu madre. Andate, andate unos días. Total, un viaje no le hace mal a nadie. Además, ¿por qué no te vas con Pilar? Que aquí no sirve para nada. Pero qué buena idea, Lorenza. Claro. Patricio, querido, hagamos un viaje y lo llevamos a Dominguito con nosotros. Y este es su mundo. Desde hace 20 años. ¿Y esto? Esas son sus pequeñas esculturas que vendrían a ser sus grandes fantasmas, digamos. Andás a ver quién es. ¿Ese muñeco? Ese no sé. Este sí. Este sos vos. ¿Yo? Ajá. En su mundo irreal, onírico, este es su hijo. Vendrías a ser vos. Lo ha atendido, lo ha amado, lo ha querido y lo ha cuidado todos los días durante estos años. Ni un solo día ha dejado de hacerlo. Hoy lo dejó. Pero bueno, hoy es el primer día que sale. ¿En qué estás pensando? ¿Eh? ¿En qué pienso? ¿En qué estás pensando? Sí. No, nada. Que pensaba en la salida de Dolores, que está volviendo al mundo real. Y vos formas parte de la realidad. Va a querer encontrarte. ¿Cómo era ella? Muy bella. Muy inteligente. Una mujer que lograba lo que se proponía. Siempre conseguía su propósito. Salvo cuando se interpuso la locura. Octavio y las pastillas. Nunca me imaginé ser un muñeco. La mente humana es muy compleja. Me lo voy a llevar. No me va a tener ni en el mundo real. Ni en el irreal. Me parece mentira estar acá con vos. A mí también. Ya. La última vez que estuve frente al mar fue en Italia, en Capri. En una pequeña playa de Capri. ¡Ay, el mar! El mar. El río. No, no. Es lo mismo. Los dos están hechos de agua, Juana. Eso es lo bueno de la vida, ¿entendés? Eso es lo bueno. Que los dos estén hechos de agua. Porque el río, el mar. ¿Qué importa? Río, mar. Eso es la libertad. Eso es la alegría. La alegría. Porque la vida, la vida, la vida es juego. En la vida hay que jugar y jugar y jugar. En la vida no podés dejar de jugar. Porque es un juego. Mirá, te digo, la vida juega. Juega siempre a las escondidas. Por eso. La vida te da sorpresas. Sí, Juana, te da sorpresas. Mirá, juega a las escondidas con la arena, con el barro. No, juega a la mancha, con la arena y con el barro. A la mancha, a la mancha. Eso es la vida. Eso es un juego. Eso es la vida. Un juego. Un juego. Un juego. Así es. Hay que jugar. Hay que jugar. Hay que jugar. ¿Vas a jugar? Voy a jugar con vos. Bueno. Hay que jugar. Voy a agarrar bien. Y acá. A ver. No. No. Sin caerse. A jugar. 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 Frente al río. Frente al mar. A jugar. A jugar. Vení a jugar conmigo. Vamos a jugar. Vení. No, pero te vas a llenar de arena, ¿no? No, que me llene de arena. Igual Lorenza no nos va a ver. Antes de que nos vea, nos bañamos y listo. Y listo. Te ve la cena. Vení. A ver, sí. ¿Qué jugamos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un castillo. Hagamos un castillo. Un castillo, dale. No, 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 no. No, no, un castillo no. ¿Por qué? No, no, no. Porque el castillo encierran a las doncellas y yo no quiero. Ah, no está bueno. No, no, no está bueno. No, no, no está bueno. No, no, no. Hagamos un... A ver, un túnel. Un túnel. Dale. Como los perritos. Un túnel. Un túnel. Pilar, ¿dónde está? Ay, ¿por qué no? Pilar, ¿por qué no viene a jugar Pilar? No, a Pilar no le gusta jugar. Ay, pero qué aburrida que es esa Pilar. No, hombre. Siempre igual. A Pilar no le gusta nada. A Pilar no le gusta jugar, a Pilar no le gusta cantar, a Pilar no le gusta bailar, a Pilar no le gusta nada. Es una aburrida Pilar. Ahora, Edad. ¿Y a vos qué te gusta? Siente, pucha. Siente. No, no, no. Por favor, por favor. No entiendo cuál es el problema, Horacio. El problema es que mi hijo no va a ningún lado. Tu hijo, discúlpame que te lo diga, pero el nene, Dominguito, no es tu hijo. Está anotado con mi apellido y no va a ir a ningún viaje con Patricio. Da la casualidad que Patricio es su padre biológico, mientras que vos sos solamente el padre en los papeles. El padre biológico, que lo rechazó, que lo abandonó. Mirá, te ganó el juicio que quieras. Ay, qué chistoso, ¿no? Resulta ser que yo, que soy la madre, no puedo llevar a Domingo a un viaje, mientras que vos lo podés educar con una vedette del carnaval de Chajarí. Haceme el favor, no me hagas reír. Pero reíte de lo que quieras. Domingo no se va. Pedime lo que quieras, hacé con Patricio lo que se te antoje. Pero yo con Domingo no transo. Sí. Verá lo que me regaló Elena. Ay, precioso. Bueno, tenélo acá. Ahora vengo, ¿sabés? Elena. Elena. ¿Esta porquería te regaló Elena? Ah, vos sabés que ella te quiere comprar, ¿no? Es mala, mala, mala. Mirá. Conmigo no, mamá. Ella es buena, me saca a pasear, me compra regalos. Claro, porque ella quiere ser tu mamá, ¿entendés? Ella quiere ocupar mi lugar. Dame acá, dame. Que lo llevo yo con el regalo. No te preocupes, mi vida. No te preocupes, mamita. Te va a comprar miles de autitos. Ay, qué cosa, los chicos. Es increíble. Enseguida rompen todo. Pero mamá... Sí, no, yo sé, mi vida. Yo sé que vos no lo hiciste a propósito. Fue sin querer. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vení, mi vida, vení. Mamita te va a llevar a una linda juguetería y te va a comprar unos regalitos mucho más lindos que esos. Vení, mi vida. Vení, mi vida. Voy a romper a todos, chicos, por favor. Una más. Ahora vengo, ahora vengo. Ya, esperemos nuevamente. Lleváselo a tu mamá, que es re fan mío. La chichi fan. No creo que sea posible, es que mi mamá no me quiere ver. Así que... Ay, nena, pero ¿qué le habrás hecho? Porque para qué una madre no quiera ver a una hija. Mirá que yo a mamá le hice de todo, pero igual sí o sí. No le hice nada yo a mi mamá. Fue toda una confusión. Bueno, por lo visto toda tu vida es una confusión. Moneda te está buscando. Vos sabés que tenés responsabilidades, tenés presentaciones, firmaste un contrato. Sí, ya sé que debes estar muy enojado, Moneda, pero me pasaron cosas muy feas estos días, ¿sabés? Y me separé de Bautista. Estoy en la calle sola, no tengo plata y no sé qué hacer. Bueno, bueno, cuánto lamento, ¿no? No, cuánto, no sirve, no sirve. Eso no ayuda en nada. Vos lo que tenés que hacer es ir al show, ¿eh? Vos lo llamás a Moneda y te vas al show. No tengo ganas de hacer el show. No me siento, Diana. Mirá, nena, esto es así, Noelita. El show debe continuar. Los problemas los dejás en el camarín. Esto es un trabajo, linda. ¿Entendiste? A vos, ¿sabés quién te va a ayudar? Vos. Así que lo llamás a Moneda y te vas a hacer el show esta noche. Te quiero ver ahí. Va, arriba. Me voy con los chichifán que están como locos. Va, ya. Noel. Noel. ¿Qué es eso, Raúl? Te quiero contar algo importantísimo para mí. Estoy en pleno romance con... Ay, nena, ¿por qué tenés esa cañita? Lo que no entiendo es por qué vos te metés en el medio si no tenés nada que ver. Me meto porque sos injusto. Por eso me meto. A ver, ¿qué es el injusto para vos? Alejarme de la gente que me hace mal, que me hace daño. ¿Eso es injusto? ¿Qué querés? ¿Que me deje pisotear? No, no, quiero que escuches. Quiero que, por favor, le des la posibilidad, Noel, de que te explique las cosas como son, como fueron. No quiero explicaciones. Me basta con ver la foto. ¿Vos viste las fotos? ¿Viste las fotos? ¿Viste las fotos? ¿Viste las fotos? ¿Viste las fotos?